El Shabbat El Shabbat El Shabbat El Shabbat El Shabbat El Shabbat Prendimos las velas de Shabbat Bendecimos Hala cuando había Nuestras festividades judías se celebraban con visita con todo, era fiesta El Shabbat El Shabbat que me ha dado como un presente me recuerda a este partidacto de la tercera de la revolución nacional y del primer año de la libertad El Shabbat El Shabbat El Shabbat El Shabbat El Shabbat Fui judía consciente desde el 10 de noviembre de 1938 Llegamos al colegio, ya no había ningún profesor, hombre Se los habían llevado todos Sacaron las toradas para afuera y bailaron con ellos No como lo hacemos nosotros, con alegría, sino que con odio Esa misma mañana mi abuela me llevó a ver la sinagoga de Aján en llamas Después había entrado allá sin agua Un día entero sin agua Parado 16, 17 horas y sin agua Entonces pensamos, aquí vamos a terminar Pero no terminamos, empezó a llover Esa es una cosa increíble Todavía me mueve cuando me recuerdo esto Así, llegó de arriba Y efectivamente, en este momento yo sentí un profundo agradecimiento a Dios Ya en el último año, se debe haber sido 43 de Yom Kippur Ya los comandantes humanos permitieron de dar la fiesta de Colni, de Yom Kippur Yo me quedé en mi cabaña porque no tomo parte Pero cochilo cantos desde lejos Te prometo que hasta hoy día estoy conmigo Fue un milagro que yo haya podido resistir seis meses Llegué a salir por un subterfugio tremendo dentro del campo de... Birkenau, Auschwitz, conferin, Dajo De uno al otro Que erábamos así, no sé cómo Dios me ayudó para salir de allá Un milagro de Dios Que erábamos así, no sé cómo Dios me ayudó para salir de allá ¡Gracias! ¡Gracias!